El 25 de noviembre se conmemora el Día de la No Violencia contra las Mujeres y en ese marco se realizan diferentes actividades con el fin de promover concientización acerca de la importancia y los alcances de la violencia de género. Desde el mural Rosario Libre de Lesbofobia, organizaciones sociales en defensa de la diversidad sexual marcharon convocadas por la Multisectorial de Mujeres de Rosario, donde numerosas organizaciones reclamaron por el presupuesto inexistente en emergencia en materia social por violencia de género, por una ley nacional de licencia laboral por violencia de género y por justicia para todas las víctimas. A continuación les presentamos el informe. Hoy 25 de noviembre estamos aquí porque es el Día de Lucha contra la No Violencia hacia las Mujeres y las Mujeres lesbianas. Aquí estamos felices porque logramos la realización del mural Rosario Libre de Lesbofobia, que fue un mural que sale de una ordenanza, que es la ordenanza 8746, por el Día de Lucha contra la Lesbofobia en conmemoración a Natalia Gaitán. Bueno, Natalia Gaitán fue una chica que fue asesinada por ser lesbiana. Su mamá salió a pedir justicia porque el padrastro de su novia la mató porque no estaba de acuerdo con el vínculo que sostenían. Para nosotros, para todas las lesbianas, eso significó un acto que no muchas veces pasa porque no muchas veces una madre sale a pedir justicia por su hija lesbiana. Hola, nosotras como Multisectorial de Mujeres, junto a demás organizaciones, este 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, nos estamos manifestando en todo el país, como en todo el mundo, para exigir por nuestros derechos. Estamos saliendo desde Sarpiento y al Río, donde estamos reinaugurando un mural por la visibilidad lésbica que no casualmente fue tapado por la municipalidad y estamos volviendo a visibilizarlo y a salir a denunciar y también a celebrar en este día de mucho color, mucha mística, por parte del movimiento Mujeres y Feminista. Estamos denunciando todos los tipos de violencia que sufrimos, desde la violencia simbólica, la posibilidad que sufrimos todo el tiempo para acceder a trabajo digno, que siempre estamos en un escalón abajo con respecto a los varones en materia de derechos laborales, la violencia económica, la violencia simbólica, la que hacen los medios todo el tiempo. Recordemos, hace poco nos mataron a Melina y cómo los medios salieron a justificar que ella se había buscado por su forma de vestir, por la vida que llevaba, como que si ella hubiese buscado ser asesinada. Todas esas violencias nosotras las estamos denunciando. También la violencia hacia las elecciones sexuales y de género que hacemos como mujeres. Exigimos que se aplique la ley de educación sexual integral, que es parte de nuestros derechos. Exigimos que en Argentina, una vez por todas, dejemos de ser consideradas ciudadanas de segunda y se nos dé nuestro derecho sobre poder acceder y decidir sobre nuestros propios cuerpos, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y fundamentalmente con la violencia más cruel que vivimos sobre nuestros cuerpos, que es que cada 30 horas una mujer es asesinada por el solo hecho de serlo en Argentina y que todos estos flagelos que sufrimos por ser mujeres dan cuenta que mientras el Estado y la justicia no tengan política para la vida con nosotras, vamos a seguir siendo consideradas ciudadanas de segunda. Un poco por todo esto hoy nos encontramos, hoy nos movilizamos, hoy nos reunimos, hoy salimos a las calles a gritar bien fuerte contra la violencia de género. Las mujeres de la provincia de Santa Fe nos venimos pronunciando cada vez más como las mujeres del país, donde cada vez más rompemos el silencio y venimos de un encuentro de 40.000 mujeres donde nos pronunciamos contra la violencia de género. Violencia de género que está expresada, por ejemplo, acá en Rosario que hace dos años se aprobó por la lucha nuestra la ley de emergencia en violencia para que el municipio asigne presupuesto para atender las problemáticas de las mujeres y que no hemos tenido respuesta de dos años a esta parte. Y otra de las cuestiones que nos preocupan es la crisis que nos está afectando en todo el país, mientras se cuenta de que estamos viviendo maravillas, donde las mujeres en los barrios tienen cada vez más hambre, han brotado los comedores infantiles, la droga acecha y mata a nuestros jóvenes y las madres salen también a la lucha. Este 25 de noviembre nosotros nos pronunciamos contra todo tipo de violencia, la violencia que después recae en el seno de nuestras familias con los hombres golpeando, pero donde se ve que cada vez es menos el silencio porque cada vez las mujeres nos venimos organizando más para combatir este flagelo y lograr que ese problema que queda en el seno del hogar aparezca afuera y defendamos a las compañeras. En la ciudad de Rosario, desde la municipalidad, se promovió entre las alternativas para mujeres que sufren violencia la posibilidad de llamar al teléfono verde 0800-444-0420 durante todo el día y también está la Fiscalía Especializada en Violencia de Género. Con esta información damos por finalizada esta edición de Mirada Interior. Nos estaremos reencontrando próximamente, como siempre, a través de las pantallas de Cablevisión Vigán, Álvarez Cablogar y Colsecor Televisión Cooperativa. Cablevisión Vigán, Álvarez Cablogar y Colsecor Televisión Vigán, Cablevisión Vigán, Álvarez Cablogar y Colsecor Televisión Vigán,